En el caso de hoy, la señorita, bellísima, empezando un vínculo, la re... Dice que sí, empezando algo lindo, Brenda Snicker ha elegido cinco canciones que marcan momentos trascendentales de su vida. Así que, Juan Piquerido, señor director, primera canción, por favor. ¡Dale, Charlie! En la serie That Never Sleeps de Charlie García, ¿por qué esta canción en tu vida? Porque siempre me gustó mucho esta canción. Cuando generé un vínculo con Charlie, empecé a conocer más música y más de él. Y me gusta mucho la etapa de Charlie cantando en inglés. Es un tema que por ahí mucha gente no conoce, no son tipo sus típicos clásicos. Y bueno, yo estaba viviendo en Nueva York y... ¿Qué hacías viviendo en Nueva York? Y me fui allá a formalizar un poco mi sello discográfico, buscar productores, generar vínculos, grabar canciones. Y nada, a vivir. A mí me gusta perderme las ciudades y que me inspiren. O sea, me pasa eso, por eso ahora viajo a Barcelona también. En el marco de una gira que estoy armando por Italia. Que ya va a tener algunas fechas disponibles en Roma, en Milán, etcétera, etcétera. Y bueno, esta canción me dijeron, che, vamos a hacer el homenaje por el cumpleaños de Charlie. Queremos que cantes un tema. Te queremos invitar. Y yo, qué honor. ¿Cuál querés cantar? Y les propuse esta canción porque me gustaba mucho cantar en inglés. Un tema de Charlie que también... Para que la gente lo conozca más un poco. ¿Viste que ahora la gente no tiene tanto miedo a cantar en inglés? Antes, a un tiempo atrás, la gente era como, ¿estás cantando en inglés? Y él se animaba y hizo una canción increíble y me hizo acordar mucho de mi etapa en New York donde a veces necesitas irte a otro lado. Yo me fui a otro lado, pude ser libre, pude ser free. También me pude creer en que se puede estar bien. Y eso es lo que uno quiere. Donde estés. Hermoso, hermoso arranque, hermoso arranque. Próximo tema, próximo tema. No paramos de acá. ¿Por qué esta canción en tu vida? Esta canción la amo mucho. Y después de que yo termine Patito Feo, que divinas, divinas, Patito Feo, Patito Feo, bueno, a mí siempre me gustó cantar mucho a nivel profesional, me gustó siempre lo melódico. Y la canción de las divinas era muy linda, muy reconocida, pero nunca me habían invitado a cantar profesionalmente como una cantante que podía cantar. Claro, claro. Y Lito Vitale, con ese amigo del alma, me invitó a cantar un tema. Lo amamos. Que le mando un beso gigante porque él me dio esta oportunidad de cantar junto a él y darme cuenta de que podía cantar y me dio ese lugar en la música y en su alma. ¿Sentiste que un poco te validaba eso? Totalmente. Además porque conmigo misma fue. Me gusta cosa que cuando ya ves el resultado y lo ves terminado, por eso lo del reconocimiento y lo de todo, cuando la gente logra conectar con eso, que vos sentís que todavía no hiciste, pero lo haces y ya a partir de eso cambia todo. Porque vos mismo te crees que es raro, lo podés ver, es tangible. Y Bren, recién hablábamos al principio lo del bailando, ahora lo de la sensibilidad. ¿Cómo te llevas en este mundo? Es una pregunta medio obligada hoy por hoy con redes sociales, nosotros que somos expuestos. Vos como artista, digo, no solo de acá, Italia, todas partes del mundo, digo, con un éxito tan grande. Imagino que debes recibir muchísimo amor y también muchísima de lo otro, que no le quiero poner ni palabra para no darle poder, pero ¿cómo te llevas con eso? Bien. Yo creo que hoy, ya a mis 31 años, tengo muchas cosas que hasta inclusive las he hablado en terapia, esto de la aceptación, de que te quieren cuando te ponen un mensaje negativo. Yo, gracias a Dios, no he recibido tanto hate como he recibido por ahí en otros momentos por cómo te ves tu cuerpo, si estás flaco, si estás flaco. Esas cosas yo creo que en algún momento sí me supieron doler, pero también me enseñaron de mí. ¿Qué te duele de eso? Yo creo que sentirte observado y además me dijeron una vez algo muy sabio, que es nunca le digas algo a alguien que esa persona no pueda cambiar en cinco segundos. Esa la sé yo. Entendés, y siento como que a veces la gente, viste, como te quieren ayudar y te dicen, che amiga, ¿por qué no comés? ¿Por qué no? Tipo, flaca, ¿por qué no te matás? Ese es muy bueno para la gente. A mí también lo escuché. No le digas nada a ninguna otra persona que esa persona pueda cambiar en cinco segundos. Porque a veces no sabes por lo que la otra persona está pasando. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve la pérdida de mi abuela durante la pandemia, eso me dejó muy triste, muy deprimida y por ahí no lo podemos identificar el por qué estamos tristes. Pero automáticamente nos empezamos a apagar, empezamos a decir mal, empezamos a hacer cosas. Y uno tenía que sentarse y decir, che, estoy triste, voy a transitar esto y voy a tratar de florecer y aprender a vivir con esto malo que me pasó. Y bueno, a veces la gente no sabe el daño que hace con las redes sociales, por eso tampoco tengo las notificaciones prendidas, no ando leyendo muchas notificaciones en los comentarios. Pero creo que es un llamado a atención, ¿no? El hecho de nosotros ya tenemos, estamos otra generación donde tenemos todas estas redes sociales, podemos convivir con ellas, pero también las nuevas generaciones hoy que si me sigue, que si no me sigue, que si me dijo, que si me puso like, que cuántos likes tengo a mí, ¿verdad? Bueno, salí de acá, salí de acá. Se nos apagaron todos los monitores acá, les cuento por las dudas, si nos quieren ayudar, para ver, no hay teleproteca, no hay nada. Pero básicamente el resumen es, no rompan más las voces. Y vamos a ver el próximo tema. Gracias. Me encanta Dreams de Fleetwood Mac. ¿Por qué esta canción? Esta canción la amo. ¿Viste esas canciones místicas? A ver. Tipo, me subí a un auto en un momento increíble que me había pasado y ¡pum! Me encantaba, pero nunca sabía cuál era. Me pasaba que, no sé, me encontraba con una persona mística, algo buenísimo, me había pasado, aparecía el tema. Sí. Hasta que un día, con esta aplicación, ¿viste que había una aplicación donde vos podés? Shazam se llama, ¿no? Exacto. Sí. Pues, entonces agarré y la descubrí. Dije, ¡ay, mira, Dreams de Fleetwood Mac! Perfecto. Y me pasaba que de repente suena, no sé, suena ahora que estamos juntos. Y digo, no sabés este tema, bla, bla, bla. Vamos a comer otro día y nos vuelve a sendar. Y vos me decís, tenés razón. Como que, no sé, eh... Pagá. Sí, coincide, coincide que siempre aparece y me encanta la letra. Vos tenés una sensibilidad, medio como que la abrazaste, ¿no? Porque sé que como que estás muy conectada y fuera de chiste, hoy en la reunión de producción me cargaba, me decían, no la cargues. Chicos, quiero saber lo de las plantas, que escuché que dijiste, que tienen 11 sentidos más que nosotros. Y me quedé pensando, ¿qué otro sentido puede haber más allá de los 5 que tenemos nosotros? Y son muchos, o sea, primero la telepatía es algo que ellos tienen, muchas cosas en realidad. O sea, yo sí, cuando lo leí, porque cuando empecé a crear mi jardín, es una planta de moringa. ¿Es de tu jardín? Son, sí. Pero decime que tenés más cosas porque es muy poquito. Es muy poquito. Pero ese es un árbol. Yo no te quiero cagar, pero digo, para estar tan conectada con las plantas, bastante de a poquito. Pero por eso, por esas pequeñas cosas es que se empieza y... Y plantás árboles, ¿no? Tengo, planté árboles que ahora ya los fui visitar hace poquito en Colombia, ya tienen 4 metros, todos empezaron así. Eso es un árbol que puede llegar a tener 60 metros de alto, que es una moringa. Ese árbol es un superfood, tiene muchas propiedades. Lo podés comer, o sea, el fruto que da. Sobre todo comerlo, es lo más importante. Le sacás las hojitas y las dejas secando dos días, y es como si estuvieras comiendo, no sé, banana, es como si estuvieras comiendo zanahoria. Y tiene la posibilidad de que puede purificar el agua también. Espectacular. Solamente ese arbolito que ahora es chiquitito. Pero no necesita... ¿Por qué es tan importante ese árbol además? Porque no necesita ni siquiera que lo riegues. Es el tipo... Es para mí. Todas las adversidades. Yo no tengo miedo. Te juro que... Romero, Moringa, todas esas cosas. Romero, anotame, Josema, por favor. Mi balcón es una tristeza. Mañana te llega, enferma. Tristeza. Tuve una vez una. Murió. Pero sembré 150 árboles, ¿eh? Desde la semilla y hice bosques donde no había nada. Me encanta. Tomá. Próximo tema, próximo tema. Me importa si eres un resto. Me la chupa el resto. Me encanta esta frase. No importa si les molesto. Yo sé que me voy a equivocar. Pero no lo volveré a intentar. Bandera de Brenda Znicar. ¿Por qué es importante en el disco de la vida de Brenda Znicar? Cuando me separé, una amiga mía me dijo, tenés que hablar con esta señora que habla con Ángeles. Me encanta esta charla que estamos teniendo porque la tendría en la vida real. Exacto. Entonces, cuestión que yo estaba como que llegué de Colombia, me había venido con todas mis cosas. O sea, te separaste de tu marido que hablaba con Tox María. Exacto. Me fui derecho a la costa con amigos a pasar la vida. Pero estaba con esta cosa, ¿viste? Entonces, me dice, bueno, vamos a hablar. Me dice, esta señora ya en un FaceTime me dice, prendió una velita así. Bueno, Los Ángeles me hablan con fechas y con nombres. Entonces, yo te voy a decir un número y vos me vas a decir si te suena. Bueno, me dice 9 de julio. Día de la independencia. Es el cumpleaños de mi bisabuela, dije yo. Bueno, acá está, me está hablando Mari. Y yo ahí como, ¿qué? Bien, leí al final. Dije yo, no puede ser. Y eso fue como, yo me puse a llorar y me empezó a decir como que mi linaje estaba sanado, que mi abuela, que mi mamá, que bla, bla, bla. Y me dice que yo no estaba siguiendo su legado. Entonces, yo a partir de eso dije, bueno, pará, tiene razón. Igual yo me acabo de separar para empezar mi carrera, para enfocarme en mis cosas, para hacer mi música, para por fin. Era como que ya me había creído que eso es lo que tenía que hacer. Y ese fue como el empujoncito. Entonces, por eso, me empecé a llamar a mi misma bandida en honor a ella. Porque tu bisabuela te llamaba así. Exacto. Y por eso el nombre de mi señor discográfico, Bandida Records, porque en honor a ella. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llamaba tu bisabuela? María Segunda Rojas. María Segunda Rojas, qué hermoso, no. Mamá de, abuela de mamá o de papá. Abuela de mi mamá. Claro, linaje ahí de, vamos, el matriarcado ahí, al poder. Bueno, el próximo tema, vamos a ir al banquito, pero antes te voy a dar una recomendación hermosa. Esta semana sí que tuve piedras preciosas al lado mío, la verdad que sí. Porque Leyva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 29.500 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Acá seguimos hablando de Los Ángeles, perdón, pero bueno, llegamos al banquito de los sueños y ahí se prende nuestro seguidor de la magia. Vos sabés que en este banquito, creo que no hicimos esta semana banquito, es el primero de la semana, es esa canción que toca una fibra distinta de la historia. Y antes de cantarla me gustaría que nos cuentes por qué Vivo Perley es una canción importante para vos. Bueno, Vivo Perley es una canción que escuchaba siempre mi mamá y es la primera canción que canté en un casting cuando me eligieron y es en italiano además, la canté en italiano y la amo. Amo a Andrea Bocelli, Laura Pausini la amo y amo a Italia que la tengo en el corazón. ¿Cómo amamos? ¿Sabés que yo también? Amo fuerte. Y yo no parlo italiano, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, a veces uno canta en inglés y tampoco parla inglés, tampoco fala portugués. Me tengo capisci. Me tengo capisci. A mí dame un plato de pasta y soy el más tano de los tanos. Al lente. Así que voy a cantar, gracias Ruso, exactamente, al lente. Voy a cantar en italiano con Brenda Snicker aquí este tema y empiezo yo, ¿verdad? Yes. Espera que me voy a ir para escucharme bien. A ver cómo dice. Vivo por ella desde cuando sabes, la primera vez la he encontrado, no me recuerdo cómo va, mientras de dentro c'era y estaba. Vivo por ella porque me hace vibrar fuerte el alma. Vivo por ella y no es un pezón. Vivo por ella y yo lo sé, y tú no eres ser o no eres celoso. Ella es de todos aquellos que han un bisogno siempre acceso. Como un estero en cámara que quiere sola de su ser, que hay que perluy, per questo yo vivo por ella. Es una voz que te invita a llorar a llorar con levitada. A través de un pianos fuerte, la muerte lontana. Yo vivo por ella y yo vivo de ley. Muy bien. Muy bien. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!